La tensa situación en Ucrania hace que sus militares abandonen el servicio para no obedecer un mando que consideran no legítimo. Uno de los dimitidos es el marinero primero del buque insignia de la flota ucraniana Gedman Sagaidachny. A pesar de que Maksinknya cebase el servicio militar por contrato, los oficiales hicieron caso omiso a su pedido de retiro. Al no poder finalizar su servicio en el barco ucraniano de manera oficial, la familia del marinero tuvo que realizar una operación para secuestrarlo de Odessa, donde la fragata se encuentra ahora. Junto con su padre, el marinero explicó su decisión a RT. La situación en el país permite que a través del golpe de estado armado las fuerzas pro-fascistas tomen el poder, que el presidente legítimo actual no sea considerado como presidente y aparezca alguna gente que ejerce sus funciones, que se aprueben a montones algunas leyes que además nunca se publican, que a los participantes en disturbios masivos los nombren presidentes, afirmó el padre del marinero, Igor Kniacev. Explicó que no quiere que en esta situación su hijo sea un instrumento del poder y quizás participe en la sucesión de acontecimientos en Sebastopol, la ciudad donde viven. Por su parte, el propio marinero explicó su decisión aludiendo a la desinformación continua. Desde finales de septiembre el barco ha participado en varias operaciones internacionales y se encontraba fuera de Ucrania, por lo que la tripulación del barco crecía de información sobre la situación en el país. Explica que el contralmirante Andrei Tarasov, quien comanda el barco, les decía que Rusia les dio una puñalada por la espalda, que está ocupando Crimea y las unidades militares. Cuando entramos al Mar Negro, nos dijo que un crucero ruso nos estaba esperando para provocarnos y quizás abriría fuego, agrega. Además les dijeron que las fuerzas armadas de Estados Unidos que están a punto de llegar les apoyarían y que juntos los marineros ucranianos y estadounidenses guerraerían contra Rusia. Solo al regresar a Ucrania el marinero pudo llamar a su casa y así conocer la verdad. Fue entonces cuando decidió omitir apoyado por su familia. Nos marchamos de un país y regresamos al otro, concluye. En cualquier caso Crimea formará parte de Rusia, cree, afirmando que en el barco se quedan personas que quieren regresar a Crimea y no quieren servir a Ucrania, pero sus intenciones son reprimidas bajo el pretexto de ley marcial que en realidad nunca fue declarada. A inicios de marzo los medios difundieron la información de que Guedman Sagaidani se negó a obedecer al nuevo gobierno ucraniano e hizo la bandera de la Armada de Rusia. Sin embargo, la información fue desmentida posteriormente.